Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta mañana presentamos la decimosegunda edición del Festival de Danza Contemporánea Mudanzas, que se celebrará del 9 al 17 de marzo. Mudanzas nació hace más de dos décadas de la mano de nuestro querido y añorado Paco Martín y de la gran docente de esta disciplina, como es Margarita Mante. Cartagena estuvo huérfana de este festival durante más de una década, hasta que el pasado año nuestra alcaldesa Noelia Arroyo lo recuperó, consciente de que es un evento cultural imprescindible en nuestro municipio y en toda la región. El quinto arte es quizás el más olvidado y el más complejo de entender. Por su promoción encaja con el principal objetivo de la concejalía, que es acercar la cultura a todos los cartageneros, sacarla de los escenarios y hacerla más accesible e interesante. Ahí es donde reside la causa de nuestro empeño en que el festival salga de la caja escénica del Nuevo Teatro Circo e inunde también las calles y las plazas de nuestra ciudad. Quizás en ellas no veamos danzar a los cíngaros del desierto con candelabros encima ni a balineses en días de fiesta, como cantaba Batiato. Pero estoy seguro que disfrutaremos de música, de movimiento y de dinamismo. Y lo haremos gracias a una propuesta innovadora y arriesgada del director artístico de Mudanzas, de Quique Guerrero, al que ahora cederé la palabra. El festival que hoy nos convoca pretende que nos quitemos la imagen del tutú y las mallas de danza clásica y sin renunciar a ellas nos hará un recorrido ecléctico que acercará a la ciudad a las nuevas tendencias urbanas que han revolucionado todos los escenarios del mundo. Esto sin duda nos refuerza como una de las capitales más importantes culturales del Mediterráneo y para ello contamos con los mejores. Por eso me gustaría agradecer el trabajo de todos los técnicos de la concejalía encabezados por Toni y por Eugenio, a los compañeros del Nuevo Teatro Circo, a Quique, a Noelia y por supuesto a Javier de Juan. Él ha sido el artífice de este fantástico cartel con el que mostraremos uno de los eventos de danza contemporánea más relevantes de Europa. Por eso desde aquí quiero animar a todos los ciudadanos de Cartagena o de fuera a que vengan a admirar y a dejarse llevar por los mejores bailes y ritmos. Que vengan a descubrir nuevos talentos y a extraordinarias compañías y que disfrutemos juntos cuando gire todo en torno a la estancia mientras se danza. Muchas gracias. Como ya ha dicho Nacho, el Festival Mudanzas de Cartagena, Encuentros con la Nueva Danza, va a iniciar su decimosegunda edición el próximo 9 de marzo. En esta edición hemos diseñado un programa diverso donde predominarán los espectáculos de calle, aunque también habrá espectáculos de sala que se realizarán en el Nuevo Teatro Circo, como por ejemplo la compañía internacional de danza Marcat Dance, con el espectáculo Averno, que tendrá lugar en el Nuevo Teatro Circo el viernes 15 de marzo. Marcat Dance es el hogar artístico de Mario Bermúdez Gil, el multipremiado coreógrafo español y de la americana Catherine Corry, cofundadora de la compañía Con Base en España. Esta compañía ha actuado internacionalmente y transmitido sus enseñanzas recorriendo Oriente Medio, Europa, Asia y América. Mario Bermúdez es el galardonado de Radio Nacional de España en la categoría de danza de los premios El Ojo Crítico de 2023. Otra de las compañías destacadas dentro de la programación de espectáculos de sala es la compañía Fritz Company, de la Fundación Psico Ballet de Maite León, con el espectáculo de danza inclusiva On Time, que tendrá lugar el domingo 10 de marzo en el Nuevo Teatro Circo. La Fundación Psico Ballet Maite León se centra en la formación escénica completa de personas con diversidad física, psíquica, intelectual, del desarrollo y o sensorial. Han recibido múltiples premios y reconocimientos a lo largo de toda su trayectoria, entre los que destacan el premio de la UNESCO, el premio Reina Sofía de Integración, la medalla de la República Italiana como mejor espectáculo internacional de danza y discapacidad, entre otros. La programación del festival nos posibilita desarrollar también ciclos escolares dirigidos a los centros de primaria y secundaria, lo que genera el cultivo y fomento de la danza y la actividad cultural en edades tempranas y adolescentes. Para ello, contamos con la compañía Marrons, que ofrecerá el espectáculo Perseverance, destinado a los centros educativos. Esto será el martes 12 de marzo en el Nuevo Teatro Circo. No solo es un espectáculo visual sobre el espacio y los planetas, sino que pretende hacer reflexionar a niños y niñas sobre la necesidad de la conquista de otros planetas cuando estamos destruyendo el nuestro. Para terminar con los espectáculos de sala, será Catherine Macbeth, de la compañía Cabe Canem, el espectáculo que cierre el festival, dirigida por Carmela García y Alexander Espinoza, una atrevida y salvaje adaptación desde la autoría de una mujer del personaje de Lady Macbeth. Como hemos mencionado, en esta edición tendremos numerosas propuestas gratuitas en la calle, no menos fuertes e interesantes, y diversas en formato y estilos, donde quedan reflejadas las diferentes tendencias y nuevos lenguajes de la danza en el panorama nacional. Para el disfrute de todos los públicos, a través de prestigiosas compañías, cabe destacar a Daniel Rodríguez con el espectáculo A Raíz de, que nace gracias a la tradición gallega y la búsqueda de su diálogo con la danza contemporánea. Contamos también con Akira Yosida, en su creación Oroimen. Dentro de estas propuestas de calle, seguimos con la compañía vasca Erza, que nos presenta dos espectáculos, Meeting Point y O Tempo Di. El primero de ellos ha recibido el premio Max a Mejor Espectáculo de Calle. Otras compañías de las que podremos disfrutar en esta decimosegunda edición del festival son Elena Canas y Olga Ayadó, la compañía de Palo Aquintas, Cavallum y Otra Danza. Esta última dirigida por Asun Noales, creadora reconocida nacional e internacionalmente, que cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos, entre ellos un premio Max, que nos presenta esta vez su espectáculo de calle, La Banda. En esta edición, mantenemos la Zona Mú, un espacio dedicado al apoyo y fomento de la danza de la región de Murcia, en la que contamos con la intervención de las compañías Movement, Alicia Narejos, La Sala, liderada por Begoña Ruiz, y por último, con Miguel Ángel Jiménez, ganador del CREA Joven de Murcia 2023. Para finalizar, como novedad este año, presentamos el Certamen Coreográfico Nacional de Espectáculos de Calle Crea Mudanzas, en su primera edición, donde los artistas seleccionados mostrarán sus piezas el sábado 16 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento. La resolución del certamen y entrega del premio, dotado con 5.000 euros como ayuda a producción para la creación de un espectáculo de calle, que se estrenará en la próxima edición del festival, este acto tendrá lugar después de la última actuación del festival en el nuevo Teatro Circo, el día 17. Desde la organización del festival, estamos muy contentos con la aceptación y el interés que ha tenido la convocatoria del certamen coreográfico, el cual no habría sido posible sin la ayuda y apoyo del equipo humano de la Concejalía de Cultura. Este año, el cartel ha sido creado por Javier de Juan, un artista multidisciplinar español, pintor, dibujante y grabador. También destaca como muralista y artista digital. Su obra viene marcada por la influencia del expresionismo, el diseño alemán de los años 30, el arte americano de los 50, el cómic y el cine. Y, por último, queremos que el festival sea una plataforma que abra un espacio de encuentro a los profesionales del sector de la danza y las artes escénicas, para desarrollar la investigación desde el pensamiento crítico y la práctica. Queremos agradecer al Ayuntamiento la organización del festival y al ICA la ayuda concedida para que sea una realidad. Y, sobre todo, gracias, Nacho, por tu apoyo firme e incondicional por la cultura y por las artes escénicas en particular. Ahora, para concluir este acto, una de las compañías que podremos disfrutar de ella durante el festival, la compañía Marroch, con dos de sus integrantes, Salva Rocher y Diana Huertas, nos deleitarán con una breve pieza para... Bye-bye. Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!